Es casi un material sin editar. Hace minutos vinimos de charlar con el secretario general de la Unión Trambiarios Automotor, Delegación Chaco. Estamos hablando de Raúl Abram. Así es. Quien hasta hace un par de horas confirmaba que no se había recibido la notificación y que se ratificaba, se ratifica, dicen la nota, el paro para esta noche. Exactamente, según lo programado por UTA a nivel nacional. Claro, porque este es un reclamo que proviene del ámbito del AMBA y a partir de allí se han unido, se han plegado cada una de las delegaciones que integran la UTA a nivel nacional. Reiteramos, hace instantes hablábamos con Raúl Abram. Esto nos dijo a Somos Noticias. Lógicamente para mí está vigente. Es decir, nosotros podemos anunciar, como en este caso, decir si se levanta por algún motivo una conciliación obligatoria o algo parecido. Pero en este caso no hay absolutamente nada. Ahora sí, sé que corre una versión donde dicen que se aplicó la conciliación obligatoria. Yo, hasta que no tenga la información de Buenos Aires, voy a seguir sosteniendo que la medida se lleva a cabo a partir, en este caso, de la veintidora del día a la fecha hasta mañana, las seis de la mañana. ¿Sólo el turno nocturno sería entonces? Claro, esto correspondería a lo que queda en el horario nocturno. Pero otra cosa respecto a la conciliación. Hay un comunicado que está circulando, yo lo leí, y lo que llama la atención, como explico a veces, que habla de una prórroga. Y si en este caso, en particular, por esta medida, se aplica una conciliación obligatoria, no se habla de prórroga. Si no, se va a decir que se aplica la conciliación obligatoria. Esta, cuando se habla de prórroga, cuando ya se aplicó en una oportunidad y continúa con la misma por los términos que indica la ley. Pero en este caso, no hay absolutamente nada. Una vez que nosotros tengamos UTA, Seleccional Chaco, desde Buenos Aires, que se aplica la conciliación obligatoria, ahí vamos a informar que sí, que se levanta la medida. Abraham, ¿a qué se debe justamente esta medida y qué solución se le puede llegar a encontrar? Bueno, esto es un reclamo que están haciendo para todos los trabajadores de la actividad, tanto del AMBA como del interior del país. Se está pidiendo una mejora en lo que respecta al salario, porque se realizaron las paritarias oportunamente y donde se habla de una revisión que quedó plasmada, dicho acta, para el mes de septiembre. Pero dado todo lo que se presenta, la situación crítica en el país respecto, por ejemplo, a la inflación, que es abismal la diferencia que hay en lo que es la inflación con el salario de los trabajadores, por el otro lado también, otro que causa gran perjuicio a los trabajadores y su familia, es el aumento descontrolado de los precios de la canasta familiar principalmente, y por eso se está pidiendo que vendría a ser como un bono de 25.000 pesos, y por el otro lado, a partir de septiembre, una mejora salarial. Eso, el porcentaje no lo voy a decir porque eso lo discuten a nivel nacional. ¿Qué decirle entonces a la gente que esté atenta, especialmente en el horario vespertino? Claro, yo creo que acá, en el caso nuestro, quizás como otra provincia chica, nos va a afectar tanto como afectaría, por ejemplo, en este caso Capital, Buenos Aires, o las grandes ciudades, donde sí tienen servicio nocturno durante toda la noche, lógicamente hay cantidad de vehículos circulando. En este caso nuestro no es, digamos, tan dramático para que esto cree gran perjuicio a la gente. Ahora, si me dicen durante el día, eso lo puedo asegurar que sí, pero en este caso yo creo que no es tan complicado y que la gente que entienda, así como todo el mundo reclama de las distintas actividades, aumento salarial, yo creo que tienen que entender que los trabajadores de la UTA son como cualquiera de ellos, que justamente por una necesidad imperiosa que en este momento del salario, se está pidiendo una recomposición para que puedan por lo menos llegar a fin de mes, porque los trabajadores, y nos dicen a nosotros, más allá del monto que ganan, que no le alcanza hasta fin de mes. Entonces, ahí se ve que es preocupante y decimos, aquel que realiza una tarea que pone esfuerzo y sacrificio, necesita una recomposición salarial, como en este caso los trabajadores del transporte pasajero colectivo. Esto era lo que decía hace minutos a Somos Noticias, a Somos Chaco, Raúl Abram. ¿Por qué le decimos hace minutos? Porque cuando realizábamos la nota todavía no había llegado la notificación por parte del Ministerio de Trabajo, que tiene que ver con la medida de acción conciliatoria. Y esta noticia finalmente llegó. Exactamente, porque llegó esta conciliación obligatoria, recibió la notificación del Ministerio de Trabajo para que se suspenda la medida durante al menos los próximos 15 días. Y a partir de esta notificación, el organismo, el Ministerio de Trabajo en este caso, intima a la entidad sindical y obviamente a sus trabajadores a dejar sin efecto la medida, como así también, dice la medida de acción conciliatoria, cualquier otra acción directa y que a partir de esto se presten los servicios de manera normal y habitual. Además, se ha fijado audiencia entre las partes para el próximo jueves 4 de agosto, desde el mediodía, desde la hora 12, mediante plataforma virtual, a fin de evaluar el avance de la negociación. Reiteramos, acaba de darse a conocer por parte del Ministerio de Trabajo de la Nación, dictaron la conciliación obligatoria y se levanta el paro de colectivos que estaba previsto para esta noche, desde la hora 22 y hasta las 6 de la mañana de este miércoles y se van a volver a juntar las partes el próximo jueves 4 de agosto, en horas del mediodía, de manera virtual, para seguir las diferentes instancias de negociación. Exactamente. Esto es lo que dice, obviamente, la conciliación obligatoria, que fue recibida por la Unión Transviarios Automotor. Existen versiones que las vamos a estar chequeando y vamos a estar difundiendo a lo largo de nuestro programa y las vamos a estar corroborando, obviamente, en nuestra edición central, de que la UTA ratificaría el paro, más allá de haber recibido esta notificación. Eso lo vamos a estar confirmando también. Obviamente, ustedes están pendientes de esta información y vamos a estar al tanto de qué es lo que sucede hasta la hora 22, que veremos si, claro, si se realiza o no la medida de fuerza decidida por la Unión Transviarios Automotor. Le pedimos que, bueno, preste atención especialmente a los noticieros y a nuestras redes sociales. Exactamente. Porque allí se va a cargar toda la información. En estos momentos el equipo de producción está chequeando parte de lo que sucede en el ámbito de Capital Federal para, precisamente, informarle a usted, especialmente a aquellos que hay mucha gente, Ale, que trabaja a la tarde y sale después de las 10 de la noche. Exactamente. Y está esperando esta noticia. Así que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y obviamente en la próxima edición, que es la edición central, a partir de la hora 20. Así es.